Después del mediodía, mi compañera al bajar del colectivo a ayudar a una persona no vidente, supuestamente, este hombre la comenzó a tocar, la forzó a que la acompañe hasta la parada, la tocó enfrente de todo el mundo. Y después otro problema que tuvimos fue la inoperancia de la policía. Y ya en el sector del semáforo le pidió que la ayude a cruzar. En ese momento la agarró del pecho y comenzó a tocarla, a lo que ella le pidió que por favor la suelte porque se sentía muy incómoda y que ya iban a cruzar porque todavía encima el semáforo estaba en rojo. Cuando comienzan a cruzar, este señor comienza a tocarla más y había gente viendo y ella no sabía qué hacer, estaba en pánico. Y entonces cuando terminaron de cruzar la calle, ella se quiso ir y el señor la agarró forzosamente y le dijo que la acompañe hasta la parada. Ella en su situación, que ya la superaba, no podía manejar, la acompañó hasta la parada y entró a la facultad en un estado terrible. No, policía no había, testigos sí. Testigos sí, que le ayudaron, le dieron agua, que ellos pensaron que en realidad eran conocidos y qué sé yo, no tenían ni idea de lo que pasaba. ¿Y qué pasó en la comisaría? ¿Cómo fueron tratadas a la hora de la denuncia? Bueno, para empezar, la declaración estaba durando como media hora, cuando se dieron cuenta de que el policía que tenía que redactar toda esa declaración estaba dormido y no estaba escribiendo nada. Y después puso la excusa de que había perdido la declaración. Ella se tuvo que levantar, volvió a explicar y cuando se dio cuenta de que el señor no era competente para escribir, tuvo que redactar ella misma su propia declaración. Pero hay gente que sí lo conoce cuando hablamos con personas que más o menos lo identificaban y creían que sí tenía estas tendencias de hacer esas cosas. En este sentido, digamos, ahora recurrieron al movimiento estudiantil para tomar alguna medida, digamos. Nosotros teníamos conocimiento de la comisión de género y nos acercamos para saber qué tipo de ayuda ofrecían ellos para que ella tenga más asistencia, porque acá la verdad que mucha asistencia no tuvo, así que recurrimos al movimiento porque fue lo que más fuerza le dio a ella, digamos. Gracias.